Hola, estamos en el Instituto Serrallaga de Blanos. Vamos a explicaros qué uso de las nuevas tecnologías hacemos en clase de castellano. Desde que empezamos el primero de ESO, hemos realizado nuestras actividades TIC y os vamos a explicar algunas de ellas. Pero primero diremos que nuestra profesora siempre insiste en que lo más importante es hacer un buen uso de la lengua oral y escrita. Ahora voy a ceder la palabra a los compañeros. Cuando llegamos al primero no sabíamos que era ni un podcast ni un blog. Por eso, cuando la profe vino con un portátil y un micro, nos sorprendimos bastante. Pero después nos dimos cuenta que al leer y escuchar nuestras lecturas, nos ayudan muchísimo a mejorar nuestra expresión. En el primero hicimos una actividad que fue grabar un audiolibro de regalo a la escritora que vino a vernos del libro que estamos leyendo este año. Y también en el tercero quisimos volver a entrevistar a la escritora que vino en el primero, pero no pudo ser. Entonces lo que hicimos fue otra actividad. Grabamos las preguntas en forma de vídeo y las colgamos en un blog para que ella pudiera contestarnos. Después del audio vino el vídeo. Por parejas hicimos una actividad en la que tuvimos que buscar información por internet. Sí, copiamos y pegamos, pero luego tuvimos que seleccionarla para poder hacer una entrevista. Grabamos un programa de televisión por parejas. Era el experto y el otro entrevistado. En varias ocasiones hemos usado una herramienta para hacer murales web que se llama Glouster. Hemos diseñado unas hojas literarias de los libros que leímos en clase y con las que decoramos la biblioteca. También hemos usado Glouster para hacer exposiciones a la ley sobre el estudio del léxico. O para hacer carteles para resumir una investigación. Como hicimos al acabar de leer 21 relatos contra el acoso escolar. El año pasado celebramos el centenario de nacimiento de Miguel Hernández. Para ello hicimos actividades y entre ellas memorizamos poemas e hicimos sus comentarios donde los pusimos en el blog. A veces hemos utilizado herramientas de publicación para reunir los textos que hemos escrito en clase. Con el texto de mi calle, que es un texto donde describimos donde vivimos, primero lo hicimos un borrador. Luego los escribimos y los juntamos. Después los pasamos al ordenador y finalmente hicimos un libro virtual. También hemos utilizado herramientas para crear rostros. Cada uno de nosotros creamos una cara y después la describimos. Finalmente la subimos a un álbum digital. También hicimos una actividad que consistía en elaborar un mapa lingüístico familiar con Taxania. Es una página web donde muestra un mapa que permite localizar la situación geográfica. Así pues, nosotros hicimos un mapa donde aparecían las procedencias de nuestros familiares. Una de las otras actividades que hicimos fue leer unos textos instructivos de Cortázar. Con ellos aprendimos a hacer nuestros propios textos. Después, para complementarnos, hicimos unos diaporamas y vídeos que ilustran paso a paso las acciones de los textos. Estos vídeos se pueden encontrar en Lenguablog, junto a sus respectivos escritos. Hasta aquí se nos presentó nuestro recorrido por las TIC. Nuestra página de referencias es Materiales de Lengua, pero donde realmente trabajamos es en el aula virtual, porque podemos encontrar todos nuestros materiales ordenados por secuencias didácticas. Bien, vamos a hacer una visita al aula virtual de nuestro instituto, en el que compartimos espacio con el resto de los departamentos. Bien, nosotros en Lengua Castellana lo que hacemos es diseñar secuencias didácticas como cursos autónomos. Por ejemplo, aquí tenemos un curso en el que solamente está la secuencia de la descripción. Y esto es así porque después lo que hacemos es, cuando organizamos los cursos ya por niveles, importamos las secuencias y las adaptamos al grupo y a las necesidades de los alumnos de ese grupo. Aquí, por ejemplo, veis el aula virtual de primero de la ESO, en el que está la secuencia de la descripción incorporada junto a otras. Por ejemplo, una secuencia sobre el uso del diccionario y una sobre el cuento. Bien, nosotros también en el aula virtual utilizamos el primer módulo, el que está a la vista del alumno suele entrar, como cartelera de avisos. Aquí ponemos las noticias de última hora, las novedades, y así el alumno suele entrar en el aula, lo que ve son las últimas indicaciones que ha dado el profesor o los últimos cambios que se han producido. Por ejemplo, aquí tenemos una cartelera de avisos con información sobre las novedades de la selectividad. Bien, una vez estos anuncios o avisos han caducado, van a parar al foro de noticias, de manera que el alumno puede consultarlos siempre que quiera. En el aula virtual los alumnos realizan una serie de actividades. Por ejemplo, se realizan consultas, aquí tenemos una consulta, en la que se pedía a los alumnos si estaban de acuerdo en que se corrigieran las intervenciones de los foros a la vista de todos. Y aquí podéis ver las respuestas. Mayoritariamente dijeron que sí, aunque algunos opinaron que no. Y bueno, esta consulta es muy importante porque nosotros utilizamos el foro como un espacio para trabajar sobre todo la competencia lectora y literaria. Aquí tenemos, por ejemplo, un foro en el que los alumnos comentaban aspectos de las leyendas de Becker. Y os voy a mostrar cómo se corrigen estas entradas. Aquí tenéis, por ejemplo, la intervención de una alumna a la respuesta de la locura, el tema de la locura y la muerte en las leyendas. Y aquí tenéis, por ejemplo, el feedback del profesor. Cuando la intervención no precisa muchas correcciones, el profesor lo único que hace es entrar las sugerencias. Pero cuando es importante que el alumno entienda que hay algunas correcciones que merecen ser más detalladas, entonces se puede hacer en un tono distinto, en color rojo, como se muestra ahora en la pantalla. Y a veces, cuando la corrección es más exigente, es importante remarcar, transcribir el texto del alumno e incorporar las correcciones, bien sea entre corchetes y negrita o bien en un color distinto. Sea como sea, los foros se han convertido en un espacio en el que los alumnos comentan las lecturas desde un punto de vista muy personal, más allá de lo que pueda ser la simple copia de un documento que pueda estar, por ejemplo, ya en Internet. Aquí tenéis otro ejemplo en el que se aprecian las correcciones para que el alumno pueda mejorar no solo su expresión escrita, sino el análisis en profundidad de la obra. Bueno, también en el aula virtual hemos trabajado la confección de antologías poéticas literarias. Aquí tenéis una, por ejemplo, en torno a una selección de poemas de Blas de Otero. Y aquí, por ejemplo, podéis ver ya el poema comentado por una alumna. Cuando el poema está ya supervisado por el profesor, se indica con la palabra corregido. De esta forma, el resto de los compañeros pueden saber que este comentario pues se ha recibido el aval del profesor y puede servir como modelo para realizar el suyo propio. En el aula virtual, los alumnos también responden a los cuestionarios, que como sabéis, es una herramienta de evaluación de las que dispone Moodle. Bien, nosotros en los cuestionarios aprovechamos al máximo los diferentes tipos de preguntas de Moodle y también aprovechamos con la inserción de imágenes o audios. Los cuestionarios para los alumnos tienen un estímulo muy importante, que es el de poder realizar varios intentos. En el caso de que sean cuestionarios de ejercitación y el de poder comprobar los resultados de forma inmediata. En cursos superiores, los alumnos también realizan cuestionarios o contrarreloj. Ya para terminar esta visita virtual a nuestras aulas, me gustaría insistir en el hecho de que nosotros usamos el aula virtual, sobre todo con un fin que es el de promover la competencia lectora de nuestros alumnos. Sí que es verdad que realizan cuestionarios, sí que es verdad que realizamos consultas, pero donde más insistimos en ser el uso del aula virtual como un espacio para trabajar la competencia lectora y literaria. Un espacio en el que los foros se convierten en un lugar en el que todos los alumnos toman la palabra para comentar las obras, como os decía, desde un punto de vista muy personal, pero haciendo uso formal de la lengua. Los foros son un espacio en el que todos participan, a diferencia de lo que puede pasar en un foro presencial, y en el que los unos aprenden de los otros. Además, las propuestas de participación de los foros siempre son propuestas de análisis de citas, de comprobación de si un enunciado es correcto o es falso, por tanto, de argumentación, y son foros en los que el comentario literario también va un poco más allá de la obra misma y en el que se tratan temas que se pueden trasladar a su actualidad más inmediata. Bien, y aquí termina esta visita virtual, aunque han quedado muchas cosas en el tintero por comentar. Creo que es suficiente para que os hagáis un poco a la idea de cómo trabajamos en Moodle en el aula de Lengua y Literatura. La escritora que vino en primero, pero no puso de ser. Entonces lo que hicimos fue otra actividad. Grabamos las preguntas en forma de vídeo y las colgamos en un blog para que ella pudiera contestarnos. Después del audio vino el vídeo. Por parejas hicimos una actividad en la que tuvimos que buscar información por Internet. Hola, estamos en el Instituto Serrallaga de Brano. Vamos a explicaros qué uso de las nuevas tecnologías hacemos en clase de castellano. Desde que empezamos en primero de ESO, hemos realizado nuestras actividades técnicas. Y os vamos a explicar algunas de ellas, pero primero os diremos que nuestra profesora siempre insiste en que lo más importante es hacer un buen uso de la lengua oral y escrita. Ahora voy a ceder la palabra a los compañeros. Cuando llegamos a primero no sabíamos que era ni un podcast ni un blog. Por eso, cuando la profe vino con un portátil y un micro, nos sorprendimos bastante. Pero después nos dimos cuenta que al leer y escuchar nuestras lecturas, nos ayudan muchísimo a mejorar nuestra expresión. En primero hicimos una actividad que fue grabar un audiolibro, de regalo a la escritora que vino a vernos del libro que estábamos leyendo este año. Y también en tercero quisimos volver a entrevistar a...